En el Consejo de Administración de Licarsa hemos aprobado el proyecto para implantar una instalación fotovoltaica en la planta de tratamiento de residuos del Gorguel, destinada al autoconsumo y a la venta del excedente energético. La inversión está valorada en 105.000 euros y se va a autofinanciar con la venta de los excedentes. Se va a instalar 318 placas fotovoltaicas que producirán 138.800 kWh, una cantidad muy superior a lo consumido anualmente por la planta, con lo que los 50.000 kWh restantes serán vertidos a la red. Se trata de una inversión que ahorra coste, reduce la huella de carbono de instalaciones municipales y además se suma que no supone coste para los cartageneros, porque se va a financiar con la venta de la energía sobrante. Por otra parte, hemos instado a la empresa a que acelere al máximo el proceso de traslado a la nueva nave junto al enlace de la Autovía de la Manga para formalizar la separación efectiva de las naves de la empresa FCC, facilitando así la labor de fiscalización que realizan los técnicos municipales y con el que vamos a garantizar que la empresa cumpla de forma estricta con la concesión. La empresa se ha comprometido con el Ayuntamiento en hacer las obras necesarias en las próximas semanas y hacer el traslado lo antes posible.